Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de Jarin Music Radio. Yo soy Germán Naira desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Hoy vamos a dialogar con la guerrera del White Metal en El Salvador, Alexandra Ramírez. Nos va a informar acerca de lo que va a ser este próximo 1 de mayo de este año 2024, el Kingdom for Kingdom, donde estará la banda estelar de Trash Metal llamada Adulán. Por El Salvador estará Consumado, Hover of God y Alma Blanca. Y vamos a comenzar, vamos a hacerle tres preguntas a Alexandra acerca de este magno evento Kingdom for Kingdom, próximo 1 de mayo en San Salvador, El Salvador. Alexandra, ¿cómo nace esta idea del Kingdom for Kingdom? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está? Saludos hasta Honduras y todo Centroamérica y donde quiera que nos estén viendo. Pues déjeme comentarle de que la idea del Kingdom x Kingdom nace de la idea de poder unir las dos escenas, ya que a veces en la escena secular, al menos acá en el país, en El Salvador, casi como que no se toma mucho en cuenta. Han sido muy pocas las bandas las que han participado en eventos seculares. Y pues nosotros, la idea es unir las dos escenas sin ninguna malicia de nada. Y pues así también nosotros poder crecer y poder darnos a conocer en el mundo universal de la música. Y pues así es como nació la idea del Kingdom x Kingdom, la cual pues tratamos de incluir a las dos escenas. Y pues en este caso, en la primera edición, vamos a incluir a una banda no cristiana. Y pues esperamos de que para la gente sea de mucho agrado. Así que ese es el Kingdom x Kingdom. Sí, la verdad es que hemos tomado en cuenta a esta gran banda que se nos dio la oportunidad y pues todo llegó a su tiempo. Y pues hemos, bueno, tenemos el honor de contar con esta banda de trash, Alulam. Y pues esperamos de que a la gente le parezca. La verdad es que traen un buen sonido, un buen show, trae un buen mensaje entre las letras de las canciones y también así una buena descarga de trash. Ya pues para los seguidores de este subgénero, pues ahí les hacemos la invitación para que no se lo pierdan. Sí, así que la invitación está abierta para cualquier persona que quiera asistir, seguidora del metal. Y pues el evento será el miércoles 1 de mayo a las 2 pm en Hades Rock Restaurante Bar. Está en el centro de San Salvador. Para cualquier información, pues nos pueden escribir en la página de Heaven Production. Y pues ahí vamos a estarle dando ya como que más detalles del lugar donde va a ser. Ahí se va a estar publicando. Los boletos ya están en venta tanto en el local como por medio de mi persona o de la página. Y pues ahí vamos a estar esperándolos a ustedes con los brazos abiertos. Esperando también de que nos apoyen porque necesitamos mucho del apoyo de ustedes, ya que un evento así pues no es sencillo de hacerlo. Y pues van a estar acompañando tres bandas, las cuales son Alma Blanca, que es Powered Heavy Metal. También estará Consumado, que es Death Metal. Y también estará la banda Hammer of God de Santa Ana, que también es un buen Death Metal. Así que ahí lo vamos a estar esperando. No se lo vayan a perder. Y por favor, esperamos que Germán, usted, nos acompañe. Y pues aquí vamos a estar con los brazos abiertos recibiéndolos y esperando que puedan disfrutar de este evento. Así que muchas gracias. Bien, estamos ya en la recta final en esta transmisión que estamos haciendo para Harim Music Radio. Hemos hablado en esta ocasión con la guerrera del White Metal en El Salvador, Alexandra Ramírez, que nos ha hablado acerca de lo que se viene este próximo 1 de mayo en San Salvador de El Salvador, que es el Kingdom for Kingdom. Nos habló acerca de cómo nace la idea de hacer este festival. Además, nos habló acerca de la banda estelar llamada Adulán, que es la encargada de la banda estelar. Y también nos hizo la invitación abierta. Están todos cordialmente invitados para este próximo miércoles 1 de mayo para asistir a San Salvador de El Salvador y estar presentes en lo que va a ser el Kingdom for Kingdom. La banda estelar Adulán, potente trash metal de la región. Y también estarán representando El Salvador, Alma Blanca, God Hammer y también estará la banda Consumado. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, en el corazón de Centroamérica, yo soy Germán Naira y hemos hecho esto para Harim Music Radio. Para el cierre, quiero recordarte algo importante. El cielo cuenta con vos.